me tienes loco loco por tu amor Me extraño tantas cosas cuando estoy lejos de ti mi amor Me extraño tu fragancia y el perfume que tiene tu piel Dime de una vez si te pasa igual Dime si es que yo soy más que un tonto por tu amor Te juro que no existe ni un momento que no estés aquí Dime tiempo se hace eterno si te encuentras muy lejos de mi Quiero regresar, te quiero besar Entrar en tu ser, mime, quitarme con tu piel Me tienes loco, 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 loco por tu amor Loco, 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 loco de pasión Me tienes loco, 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 loco por tu amor Loco, 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 loco de pasión Manuel y Hernán Salinas Que familia Te juro que no existe ni un momento que no estés aquí Dime tiempo se hace eterno si te encuentras muy lejos de mi Quiero regresar, te quiero besar Entrar en tu ser, mime, quitarme con tu piel Me tienes loco, 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 loco por tu amor Loco, 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 loco de pasión Me tienes loco, 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 loco por tu amor Loco, 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 loco de pasión De sabor Luis Landis Me tienes loco, 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 loco por tu amor Loco, 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 loco de pasión Me tienes loco, 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 loco por tu amor Loco, 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 loco de pasión Música